No lo creo, no lo creo, no estoy seguro tampoco porque no tengo el video, no tengo la prueba. Yo no había, bueno ya había nacido, tenía tres años de edad, pero yo nunca he visto un video donde aparezca Jacobo diciendo eso ese día, ¿no? Pues es una leyenda que sí se le achaca, que se le critica, que lo acompaña la historia de Jacobo, pero sinceramente no creo que haya ocurrido. Pero sí es verdad que Televisa en su momento con el gobierno tenía una cercanía, existía una cierta alianza en el manejo de la información que acabó por hacer daño, ciertamente, lo reconozco, pero yo no podría asegurar y no creería que eso haya ocurrido y que Jacobo haya dicho tal cosa ignorando un acontecimiento histórico tan importante como fue esa matanza en Tlatelolco.